Hay una palabra exclusiva para describir mi pasión Y aunque te la escriba en cursiva, sabes el significado Hambre, hambre de tu cuerpo jugoso, hambre de un abrazo de oso Pero sin la ropa interior Hambre, hambre de tu boca en mi boca, hambre de que ya sospechosa Puse un riconcito mejor, pa' su alimentación Y si te parece ofensivo, lo que de mi mente salió No me gusta pedir permiso, prefiero pedirte perdón Hambre, hambre de tu cuerpo jugoso, hambre de un abrazo de oso Pero sin la ropa interior Hambre, hambre de tu boca en mi boca, hambre de que ya sospechosa Busque un rinconcito mejor, pa' su alimentación Pa' su alimentación